Así es, estoy en la primaria de Eugene Field, donde están construyendo un gimnasio cuyo objetivo será resistir un tornado de escala número 5. Después del desastre que se sufrió en el 2013, el Distrito Escolar de Oklahoma City votó para que todos los edificios nuevos de escuelas cuenten con un cuarto de seguridad. Otras escuelas que también están bajo construcción son Edwards, Fillmore, Rockwood, Prairie Queen, Nichols Hills y Herondale. Los espacios seguros y saludables tienen dos propósitos, son un lugar donde pueden estar saludables porque varios de esos lugares serán para educación física, además de tener una función muy importante como un refugio. Los gimnasios costarán unos 500 mil dólares extra para ser reforzados y los gastos están siendo cubiertos por un bono que se obtuvo en el 2007. No todas las escuelas van a tener un gimnasio. Algunas van a tener una área donde los estudiantes y maestros pueden ir si hay un grande tornado en la área. Primero el distrito se enfocará en poner refugios en primarias y secundarias, pero su meta es poner nuevos refugios en todas las escuelas. El distrito ha estado trabajando duro para mejor proteger a sus estudiantes. El consejo estará votando el lunes sobre el plan de emergencias. Por si hay un evento serio, podemos llevar a nuestros estudiantes a un lugar seguro y poder responder. El distrito escolar de Moore ha construido 11 refugios desde los sonados de mayo del 2013. Eso ha sido todo de mi parte. Regreso al estudio.